¡Apure del entero buey! ¡Sigue la huella! ¡Apure del entero buey! ¡Apure del entero buey! ¡Sigue la huella! La, 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 la... Otro poquito más y ya vamos llegando Me ofrecen la mañanita Me ofrecen la mañanita el perfume de sus flores Pero mi criolla es más linda Y sus ojos son dos oles ¡Vamos! Otro poquito más Que su apuro lo pagará mi china con una caricia A ver, ya vamos llegando Ahora y nomás Bueno, lindo